Hola amigos, soy Luis Cardoso. Vamos a ver el artículo indefinido un, uno, una, unas. ¿Bien? ¿Qué es? Vaso. Es un vaso. ¿Verdad? Es un vaso. Un vaso. ¿Verdad? ¿Qué es copa? Es una copa. ¿Verdad? Una copa. Una copa es femenino, singular. Un vaso es masculino, singular. ¿Qué son? Son copas. Unas copas. Dos, tres, son unas copas. Veamos. Unas copas. Unas copas. ¿Qué son? Vasos. Unos vasos. ¿Bien? Copa. Una copa. Copas. Unas copas. Vaso. Un vaso. Vasos. Unos vasos. Simple, ¿verdad? Gracias.